Launa, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos. Perdón por el retranso, pero ya viste cómo estamos. Sí, no, no, no. Hiper, súper, recontra político el programa el día de hoy. Pero ultra grillo, diría yo. Muy bien. Bueno, ¿vamos a hablar del Brexit o de la inseguridad en León? Fíjate qué es más preocupante, el Brexit o la inseguridad en León y en el Estado. Yo creo que nos vamos a la inseguridad. Nos atañe más y está más cerca. Lo otro tampoco está tan lejos, pero bueno. No, 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 y está pegando y va a pegar muy duro, ¿no? Recorte presupuestal, dijo Videgaray, aunque dijo que no iba a pasar nada. Sí, pero bueno, vamos a ver, digo, a ver si es verdad, ¿no? Dice que no va a pasar nada y ya anunciaron 37 mil millones de recorte, ¿no? Bueno, y eso, entre otras cosas, le va a pegar a programas como la seguridad, Fito. ¿Qué es en lo que estamos? Ya habíamos tenido un recorte. Y la otra de las cosas es, van a ser otros 37 mil millones a gobierno donde a Pemex no le van a pegar. El otro estuvo, es verdad, muy soportado en Pemex. Pero entonces, si los otros le pegaron a programas de inversión y programas de seguridad, pues en este le tienen que seguir pegando a programas de inversión y seguridad. Entonces, sí nos afecta. Y para como están las cosas en el Estado y como están las cosas en León, pues que no es otro, más que un reflejo de lo que está sucediendo, pues nos estamos dando cuenta de que vienen tiempos complicados. Y ya estamos viviendo un tiempo muy difícil, pues vienen tiempos complicados, ¿no? Presagia, tormenta, creo que empezó a llover. ¿Y cómo ves esta situación donde… bueno, te falta en el recuento saber que hoy hace rato hubo otro ejecutado aquí a unos centenares de… Quizás a un par de kilómetros de donde estamos nosotros, en Torreslanda y Malecón aproximadamente, otra persona, el ejecutado diario en León. El ejecutado del día. Cuando no más. No lo traigo en el radar, te soy sincero, pero curiosamente nos asombramos con el primer descabezado. Dijimos que las cosas habían pasado a niveles exorbitantes, que había pasado la raya ya de la preocupación cuando apareció ese primer estilo. Todos los políticos y los responsables nos desgarramos las vestiduras hablando de que ya esto era el primero y el último, que qué más íbamos a ver, que sí íbamos a empezar a ver colgados en los puentes, que qué era lo que seguía, ¿no? Pues ya hubo otro descabezado, ya hay ejecutado… Aparte el descabezado, la cabeza instalada en el centro de León, a unos metros del arco de la calzada. El cuerpo desmembrado, bueno, pues la pregunta que nos hacemos es, los grupos que están operando ya no son casuales, ya no, ya están en León radicados y abiertamente se están… Cosa que ya sabíamos desde el asesinato del Guti en Plaza Mayor, ¿no? A ver, viene la cosa, desde antes. ¿Te acuerdas con aquella declaración de Héctor López Santillana cuando habla y dice en León hay 30 grupos identificados? Que dijimos, achi, ¿y de dónde sacó esta información? De los grupos de seguridad a los que asiste cada semana, con el Ejército y el Cisen y la Procuraduría Federal y la Estatal, ¿no? ¿Te acuerdas que con eso todo mundo nos quedamos de a cuatro y dijimos, 30 grupos identificados en León? Oye, por favor, pues digo, haz algo, ¿no? Y ahorita nos estamos dando cuenta de que están actuando, se están peleando, y que las condiciones de que empezaron uno y aparentemente vienen las ejecuciones claras, pues son pleitos entre ellos, es verdad. Pero no por eso podemos aceptar las erráticas declaraciones del secretario en León, diciendo de que, bueno, pues véanlo, no es de preocuparse. Pueden estar tranquilos. Debemos estar tranquilos, porque bueno, pues es que es gente que es deshonesta, se dedica a cosas deshonestas. Oye, permíteme, digo, es justificación eso. Es una manera de decir, ah, entonces yo ya no me voy y tengo por qué preocupar, porque sí soy honesto en mi forma de vivir. Son homicidios, además todavía no los juzga un tribunal, me parecen formas que intentan ser fáciles de salir de una problemática, de mandar mensajes que quieren ser tranquilizadores, y que sólo evidencian el pánico en el que ellos mismos están, ¿no? Sí, que no saben ni por dónde, están resbalando por todos lados. Ahora, yo quiero ver, ya el jueves vamos a tener, digo, casi casi muy probable, a menos de que la Planadora Azul así no lo determine en la Junta de Gobierno, pero prácticamente van a citar a Álvar, a Carlos Amarripa, y principalmente para que expliquen qué es la escalada de violencia que estamos viviendo, porque no nada más es León, estamos viendo ejecutados en… Celaya. Estamos viendo ejecutados en… San Luis de la Paz, un lugar donde no ocurrían este tipo de cosas. Estamos viendo ejecutados acá arriba, pegado a Michoacán, en varios de los municipios colindantes, estamos viendo ejecutados en diferentes lugares del Estado, y estamos hablando de que, pues es que es pleito de pantillas, pero los índices de inseguridad se están elevando, ¿no? Además, la delincuencia organizada viene asociada a otro tipo de delincuencia, a la extorsión, al robo en pequeña escala, etcétera. Entonces, no pueden confiarse en que, porque son grupos de la alta escuela criminal, no van a afectar a ciudadanos comunes y corrientes. Así es, correcto, nada más entre ellos, ¿verdad? Sí, bueno, fallan mucho las explicaciones de las autoridades, y el gran tema que todo el mundo quiere olvidar, hacerse pato, ya no discutir, escudo y los dos mil setecientos millones de pesos invertidos que iban a hacer a Guanajuato más seguro, ¿no? Bueno, ahí está el programa escudo, seguimos teniendo los decapitados ya adentro, y ya estamos viendo situaciones que no se veían, y bueno, pues yo no sé, las cámaras en León con los problemas que se tienen, se estaban peleando entre Carlos Medina y el Tipitín, y el gobierno del municipio con declaraciones, unos apoyándose a otros, luego tenemos erráticamente un comité de adquisiciones que ya no se sabe bien a bien si es verdad o no es verdad que se iban a perder los famosos recursos federales por la fecha límite para poder asignar directamente la compra de las cámaras que necesitan los policías, porque los policías atrapan los ladrones de las casas, pero como no aplican la nueva normatividad, los dejan libres, en Celaya no les importó esa fecha, van a sesionar después el comité de adquisiciones, o sea, ¿por qué Celaya sí? ¿por qué León no? Se supone que esa fue la justificación de hacerla directa. Luego se supone que era directa porque nos iban a entregar las cámaras. De inmediato ahora resulta que… O sea, ante la emergencia de seguridad no se nota que la burocracia, los partidos que gobiernan en los ayuntamientos estén poniéndose las pilas. Está en la misma rebatinga de siempre, el gobierno del estado también un poco pasmado. ¿Es la impresión que te deja? La impresión es que aparte de eso, sí y aparte no hay coordinación de esfuerzos burocracia y trabajo policiaco. Y ante eso no hay reformas legales que ayuden, como si se nos quiso hacer creer con la pasada reforma del Código Penal. Bueno, pero la pregunta era, siempre la hicimos, la pregunta era, ¿era problema de leyes o era problema de ejecutantes? Y nos estamos dando cuenta de que quizá los ejecutantes no están capacitados, no están bien ordenados y sobre todo alineados entre todos los que operan para poder hacerle frente a un problema que es verdad, no es de índole municipal como tal, pero se refleja en el municipio. Muy bien, Fito. Seguimos atentos a ver qué pasa y mientras tanto el gobernador se ve a Europa dos semanas. Va al Vaticano. Fue al Vaticano, a lo mejor fue a pedir. Que pida por nosotros, ¿no? Bueno, fue a pedir por nosotros y a lo mejor por la bendición para todos para que nos... Va a tratar de colarse, ver al Papa, tomarse una foto y publicarla acá en los diarios nacionales. Por la inseguridad. Ahora, por cierto, qué mal timing para ir, porque si va de negocios, pues con esto del... Bueno, al Vaticano no se va de negocios, salvo los negocios que quiera hacer el Vaticano. Va a Burdeos, también a un asunto de vinos. Bueno, creo que la industria vitivinícola guanajotense todavía no está para que los comerciantes, los merchants de Burdeos nos tomen mucho en cuenta. Y entiendo que va a Austria y Alemania, pero vamos a ver qué pasa. Ya te tendremos informado y lo comentaremos la próxima semana, ¿te parece? Lo comentamos sobre todo, pero muy mal timing para ir por la inseguridad. Por cierto, el programa se desconoce. A la fecha no ha logrado hacerse público un programa que justifique el viaje. Hay quienes dicen que va a promover artesanías, hay quienes dicen que va a firmar un convenio urbano en Burdeos, donde también hay una zona metropolitana, promover inversiones, etcétera, pero no queda claro. Parece que la armaron con cuestiones de chile dulce y manteca, Fito. Bueno, y tan fácil... Es el verano, son ganas de pasear, ¿no? Exacto, tan fácil que hubiera dicho, señor, me voy de vacaciones, me corresponden vacaciones. No se podría haber llevado cuatro secretarios. Por cierto, se va a Memor Romero Pachico, que tiene mucho que aclarar aquí con el tema Toyota. Bueno, van a buscar tierras por allá, yo creo. Fito, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Te leemos en Zona Franca. Gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.